y bueno ahora seguimos con la clase de los prismas el prisma es ese dispositivo donde el distanciómetro va a enviar el láser y el láser gracias al prisma va a regresar al aparato y gracias a la famosa fórmula de velocidad igual a distancia entre tiempo vamos a despejar distancia y vamos a obtener la distancia en el aparato entonces ese prisma tiene unas especificaciones tiene una diferente modelos y diferentes precisiones y diferentes características y vamos a verlas aquí con los que tengo a mano aquí en la casa como les dije y bueno vamos a iniciar con este prisma que es el prisma estándar de leica es el prisma más común de leica es un prisma de estos puede costar como 250 dólares 275 dólares y este prisma consta de unos espejos esos espejos tienen una calidad esa posición de los espejos tiene una especificación entonces este prisma tiene unos triángulos aquí estos triángulos nos ayudan mucho para la visibilidad y para poder centrar bien con el aparato en el centro del prisma y bueno como les expliqué en antes estos prismas leica tienen un conector tipo leica qué quiere decir pues que se ponen muy fácil en el bastón lo único que tiene que hacer usted es poner aquí apretar un botón que tiene aquí atrás y el enganche y de ahí no va para ningún lado si mientras usted no aprieta este botón que está aquí él no se va a salir pero tiene que asegurarse de que encajó bien te lo aprieta baja y suelta él no va a salir no va a salir de ahí entonces él tiene un huequito aquí es bien práctico para los cadeneros cuando están dando línea pues el cadenero puede visualizar por medio de ese dispositivo de puntería que tiene aquí si hay alguna hojita sea alguna rama y algo se metió y no puedo ver la estación entonces él puede puede hacer la izquierda derecha viendo por ahí es como una mira para el cadenero y bueno aquí atrás no sé si lo aprecien pero tiene un sticker ese sticker que se ve ahí no sé si se ve aquí está aquí están los números dice en leica dice les voy a decir el tipo de prisma el modelo dice el número de artículo dice la constante del prisma la marca donde fue hecho que fue en singapur en el 2001 y el número de serie entonces lo que a donde iba es que dice la constante la constante del prisma que en leica la constante común en el prisma es cero si usted tiene algún offset de alguna manera hacia adelante o hacia atrás usted le suma esos milímetros al cero por eso es que el leica lo llevó a cero los otros fabricantes lo dejaron en no me acuerdo si es 45 milímetros 44 milímetros algo así entonces usted tiene que elegir en la estación el tipo de prisma para que esa constante se ponga bien porque adicionar a los prismas o sea hay los prismas comunes el mini prisma hay unos tapes reflectivos hay prismas de suelo prismas para las paredes hay muchos tipos de prismas y cada uno tiene su constante diferente y usted tiene que seleccionarlo en el aparato qué tipo de prisma está usando porque si no le va a agregar un error a su distancia entonces este prisma tiene 5 milímetros de error si usted lo busca en la especificación puede darle más o menos 5 milímetros de error pero si usa uno más costoso ah este prisma es de plástico y tiene que tener cuidado porque si usted deja caer el prisma con el bastón por alguna razón y cae en una superficie muy dura un piso una una piedra un pedazo de madera y se da muy duro se puede romper a mí se me han roto varios el cadenero el cadenero no ha tenido la precaución suficiente y se ha resbalado o se le ha caído porque la clásica es que usted va a hacer algo y pone el prisma así todo usted va a ver eso a nivel mundial quieren ponerlo así tienen una pared quieren poner el prisma ahí y ir a hacer lo que van a hacer entonces pasa una brisa no se dio cuenta se fue deslizando se cayó y se puede romper entonces ¿cuánto fue el precio que le dije? 250 dólares ¿cuándo un cadenero le va a reponer 250 dólares? tendrá que trabajar bastante para poder seguir haciendo estos descuentos entonces ¿cuál es la manera más saludable? pues lo pone boca abajo en el piso y hace lo que usted tenga que hacer no pasa nada desde el suelo no pasa se va allá corta su destaca se regresa acá y se agacha ¿cuál es el trabajo? porque se tiene que agachar pero es más sano si usted lo deja en el suelo a que lo deje en una posición peligrosa hay otros mucho más inteligentes que tienen un suelo bastante suave y clavan esto y queda el prisma parado ahí y ellos se van a hacer lo que tengan que hacer entonces claro como el bastón no es de ellos como el prisma no es de ellos uno que está golpeando la punta otra que puede estar afectando con la vibración ya sea el nivel o el sistema de cierre y otra que si lo dejas ahí y pasa una brisa o el suelo no era suficientemente estable se cae se rompe y está el problema entonces aparte de este estándar está el profesional el prisma profesional de Leica es este modelo que está aquí que es negro tiene una mejor construcción tiene más ingeniería en él es de metal tiene mucha durabilidad igual a constante cero pero que sucede un milímetro de error entonces hace la diferencia dependiendo del trabajo que usted está haciendo igual es tipo Leica como le dije todo esto que tengo aquí son tipo Leica no tengo aquí tipo Rosca tipo Topcon pero ya les digo se enroscan los prismas y usted lee aquí atrás va a tener la constante esa constante usted pone allá que es un es un prisma custom que le dicen custom es bueno que es definido por el usuario y que tiene una constante de menos 34 milímetros entonces ese menos 34 usted lo lee aquí atrás en los prismos se lo busca por algún lado donde dice la constante esos son para los prismas chinos o los prismos Ticotop como los Sokia o los Trimble o cualquier prisma de eso entonces pero en Leica es tan fácil es más fácil porque tiene los dibujitos de cada prisma que usted está usando en la estación y no hay problema entonces también tenemos este tipo de prisma que es el prisma 360 el prisma 360 tiene un poco más de error pero donde están estas flechas donde usted ve las flechas si usted dispara viendo esta flecha usted va a tener los mismos 5 milímetros que tiene el tipo estándar o sea que este prisma es para seguimiento por eso usted lo puede disparar por cualquier lado seguimiento de estaciones robóticas este prisma usted lo usted setea el bastón en la altura que quiera aquí está en unos 70 y usted camina para acá y la estación lo sigue usted aquí con el controlador graba el punto y usted pasa para acá y el controlador lo sigue o sea que usted no tiene que estar viendo que el prisma esté viendo hacia la estación porque siempre está viendo hacia la estación pero como por ende tiene mucho menos precisión tiene la misma precisión que cuando usted ve una flechita de estas vamos a acercarnos vamos a acercarlo aquí así se aprecia que tiene una flechita y tiene otra cuando usted dispara aquí viendo esa flechita ahí tiene 5 milímetros pero en las otras partes tiene más de 5 milímetros de error entonces nos funciona para muchos trabajos pero para otros de precisión mejor es tener uno uno como el negro el profesional un prisma 360 500 600 dólares un prisma 360 y es para utilizar estaciones robóticas entonces el prisma ah bueno vamos antes de hablarle de eso este es un prisma este es un mini prisma este es chino en chino vale como 90 dólares pero el leica de este mini prisma vale como 250 dólares o 300 dólares súper caro entonces hay otro tipo de mini prisma hay un mini prisma profesional de leica tiene más precisión que este este tiene una constante que dice aquí de aquí está constante más 17.5 milímetros usted pero en leica usted además tiene que poner mini prisma y él sabe que es más 17 pero si tiene otra marca de estación total usted se vea que es más 17.5 milímetros entonces pues este es muy fácil porque si tengo detalles como esta esquina de este de esta tina la pongo aquí viendo hacia la estación nivelo porque tiene una tiene una burbuja ahí me quedo quieto y se graba grabo aquí grabo acá que pasaría si hago esto mismo con un bastón voy a tener el nivel aquí arriba además vamos a demostrárselo miren el bastón y yo quiero agarrar esta esquina de aquí tengo que ver yo porque porque mido 1.75 y veo ahí apenita la burbuja pero si yo fuera un poquito bueno vamos a utilizar el otro para demostrarles qué problema hay con esto con todo y mi altura si yo uso este bastón que es el único que tengo ya no veo la burbuja como hago para nivelar entonces no puedo nivelar así que para esas opciones tenemos los mini prismas ya sea para estructura pilotes etc o para poner en detalles así que tengan cierta altura yo quiero medir aquí este pilote que llega hasta aquí yo pongo aquí y me quedo viendo ahí quietecito y listo entonces es muy práctico para estructuras para la parte de construcción es muy útil el mini prisma y los bastones chicos de 30 centímetros de 15 de 60 centímetros muy útiles para construcción pero adicional de esto tenemos ya le digo las dianas que son unos cuadritos reflectivos que usted puede pegar en paredes puede pegar en no sé en casa en la esquina de unas casas en lugares que usted va a visitar a menudo lo puede dejar ahí o simplemente su estación no puede medir sin prisma y usted quiere medir el árbol este usted le da una el cadenero la saca la pone aquí y usted cambia ya que es una diana o una cinta reflectiva y entonces él dispara aquí eso tiene una constante también y usted ya tiene que agregar si tiene otra marca que no sea Leica esa es otra manera de medir pero también recuerden que las estaciones nuevas miden sin prisma disparando a cualquiera superficie y eso dependiendo de la distancia también y bueno básicamente esos son los prismas el prisma por esa configuración que tiene aquí de los de de los espejos eso está cerrado pero si usted no no cuida bien ese prisma y no lo seca y no lo deja abierto después que lo usa y fue a boquete a medir o a cerro punta y le cayó un bareque le entra hongo ese hongo se pega a los espejos y entonces la reflectividad del prisma va disminuyendo hasta que ya no lo puede usar así que es lo mismo es lo mismo que estamos hablando se compró unos chinitos perfecto ahora los chinos en prisma lo han hecho imitación perfecta la misma agarraron y lo copiaron además dicen hasta leica uno lo reconoce porque yo tengo muchos años agarrando accesorios y yo sé definir cuál es cuál es leica y cuál es una imitación pero tienen que tener cuidado cuando compran ya sea los negros o estos rojos porque le pueden estar vendiendo unos chinos entonces obviamente la durabilidad no va a ser la misma y nadie sabe la posición de los espejos si es la adecuada y la calidad de los espejos que tiene adentro y bueno lo que hace el prisma es que el rayo siempre rebota por el centro donde pegue el rayo él regresa por el centro pienso que eso es todo ah bueno lo mismo un prisma un prisma chino 125 dólares 150 dólares un prisma un prisma leica de estos rojos 250 negros 500 dólares con 400 y algo de dólares y el 360 600 un poco más hasta 1000 dólares los he visto los 360 vamos a colocar esto aquí y dejamoslo ahí hasta los prismas que y 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